Un cuerpo calcinado fue descubierto en un paraje del municipio de Chietla, en los límites territoriales entre Puebla y Morelos. El hallazgo del cuerpo se dio muy cerca del municipio morelense de Xochipán. Fueron vecinos del lugar quienes se dieron cuenta de la presencia del cuerpo calcinado, por lo que de manera inmediata dieron aviso a elementos de seguridad. Al lugar acudieron las corporaciones de seguridad del estado de Puebla y Morelos. Ahí encontraron indicios de que la víctima fue calcinada en el mismo lugar, por lo que el área quedó acordonada y asegurada para las diligencias de levantamiento del cuerpo. La víctima quedó en calidad desconocida y se espera que más tarde pueda ser identificada. Las autoridades ministeriales determinaron que el estado se encargaría de continuar con las investigaciones correspondientes para poder esclarecer el crimen.